Vivo en un mundo del que no puedo escapar Siento que muero, que me quemo adentro Vivo en un mundo con un hambre voraz Siento que muero, tengo el mal adentro Tengo el mal adentro, es la verdad Habito en un mundo del que no puedo escapar Habito en un mundo donde los demonios me persiguen por todas partes Y las paredes se llenan de sangre Quiero volver a mi realidad, pero no creo que se pueda eso jamás Quisiera volver a ser feliz, volver a sonreír Y no quisiera estar aquí jamás, pero ya no puedo lograrlo Siento que me muero al intentarlo Siento que caigo destrozado En el piso caigo a pedazos Vivo en un mundo del que no puedo escapar Siento que muero, que me quemo adentro Vivo en un mundo con un hambre voraz Siento que muero, tengo el mal adentro Corro, las cadenas me persiguen Corro, 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 los demonios me persiguen Siento una luz en mi interior que puede matarlos Pero no sé cómo hacer que brille Oh, corre, corre y si sobrevives Acuérdate de mí en ese mundo en el que vives Acuérdate de que aún sigo en esta realidad Y espero que tus oraciones me den paz Porque tengo, tengo el mal adentro Yo tengo, tengo el mal adentro Tengo, tengo el mal adentro Porque tengo, tengo el mal adentro Vivo en un mundo del que no puedo escapar Siento que muero, que me quemo adentro Vivo en un mundo con un hambre voraz Siento que muero, tengo el mal adentro Siento que muero, que me quemo 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 adentro